LPF pasamos a una muy buena noticia porque ya estamos en el medallero gracias a este señor, el cabo de la Policía Nacional, Alvis Almendra. Ayer se colgó la presea de plata en la categoría de los 75 kilogramos de la lucha grecorromana. Lamentablemente cayó en la final contra el estadounidense Andrew Bicek, pero ganó sus dos previos combates. Tanto al argentino Maximiliano Prudenzano 9-0 y al colombiano Carlos Muñoz tras quedar en una decisión empatados 2-2. Así que muy bien, felicidades a este panameño de la Policía Nacional, hombre, que queda entonces con la medalla de plata. Claro que sí. Ahí está entonces, muy bien y felicidades. Vamos a estar pendientes entonces de todo lo que ocurre en los Juegos Panamericanos. Ahí lo que tenemos.